Por siempre te amaré Sin límites mi amor Sin tiempo, sin medida Con todo el corazón Por siempre te amaré Así sin condición Hasta el último soplón De mi respiración Por siempre te amaré Igual que te amo hoy Y te dedicaré Mi vida y mi querer Te amaré Aunque las cosas marchen mal o bien Te amaré En la riqueza igual que en la escasez Te amaré En la salud con buena enfermedad Te amaré En la tristeza y la felicidad Te amaré Mi vida entera Te la entregaré Sin miedo, junto a ti caminaré Hasta mi último latido Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y te dedicaré Y te dedicaré Mi vida y mi querer Y te dedicaré Te amaré Aunque las cosas marchen mal o bien Te amaré Te amaré En la riqueza igual que en la escasez Te amaré Mi vida entera Te la entregaré Te amaré Sin miedo, junto a ti caminaré Hasta mi último latido Por siempre te amaré Te amaré y y y lo y стороны